Este viernes 29 de noviembre, Corabales Entertainment presenta Para celebrar el fin de semana de acción de gracia Llegan porque tú lo pediste, el robo consentido de México y Latinoamérica Los Acosta, los Acosta Contra el dragón, de sus mentiras Cantando todos sus éxitos, los Acosta Voy a pintar un corazón, los Acosta Y con ellos llegan los jefes de la cumbia Desde Chinantla, Puebla Los Dadis Los Dadis de Chinantla Ven y celebra el aniversario número 7 Del sonido Apocalipsis Y para complementar la noche Leca los sonidos más pegajosos Sonido Magia Candela Disneylandia Luis Hernández Y el sonido Emperador Sonido Nueva Rumba Disco Móvil Azteca Al Balman Cibernético Latino Y Kudai Viernes 29 de noviembre En el Fiestas Nightclub 115 President Street En Paseic, New Jersey Informes al 973-470-7198 Los Acosta Y los Dadis En el Fiestas Nightclub Minicast En Paseic, New Jersey 呀 arqucat 海音 Gracias.